¡Adiós! Es hora de tu esfuerzo, así que a maturar Más así que quiero contar Yo no tengo tu respuesta Mi vida canta, no aprieta Más, no se debió dudar Es hora de tu esfuerzo, es hora de tu esfuerzo Pero si a ti no te llega Es hora de tu esfuerzo, pero si si no te llega Es hora de tu esfuerzo, no aprieta Porque sos nuevo que yo cuinar Es hora de tu esfuerzo, pero si para tu esfuerzo Es hora de tu esfuerzo, así que a mi vez Espero un ritmo hasta que esté padre No preguntas, no respuestas, este momento es una mierda Seguiré con mi soledad, no voy a gustar No quieres llorar, no quieres llorar Eso ahora me cuesta, no voy a despertar En esta puta soledad Y sonreír y dar buenas respuestas Para aparentar, no quieres llorar No quieres llorar Eso ahora me cuesta, eso ahora me cuesta Pero un ácido no llega Eso ahora me cuesta Pero un ácido no llega Eso ahora me cuesta Pero un ácido no llega Eso ahora me cuesta Pero un ácido no llega Eso ahora me cuesta No estás en el ácido no llega No estás en el ácido no llega No estás en el ácido no llega ¡Suscríbete al canal!